Yo te haría Yo te haría Yo te haría Yo te haría Abuelito, ya no me lo está acordando, va a comerse todo todito, cuando llegan todos santos. El pago es un buen platillo, muy popular en las fiestas, muy popular en las fiestas. El pago es un buen platillo, muy popular en las fiestas, muy popular en las fiestas. El pago es un buen platillo, se lo come en el saldillo, y en todita mi guanteca es un guapango sencillo, que juventud lo interpreta. Revilla Records, la marca de los éxitos.